¿Qué es el porqué de las cosas que nos rodean? Y en ese sentido a Meguino le tocó vivir una época muy difícil en la cual las ideas científicas estaban muy controvertidas porque estaban surgiendo las ideas darwinianas que se oponían completamente a las ideas creacionistas de la época. Pero a Meguino se decide por la teoría de la evolución y lucha por eso, por sus ideas, por sus convicciones, lucha durante toda su vida y recibió bastante, ¿cómo decir?, objeciones e incluso, no digo persecuciones, pero fue muy controvertido por los creacionistas que dominaban en esa época a fines del siglo pasado y principios de... Es decir, a fines de 1800 y principios de 1900 dominaban las ideas creacionistas. Así que a Meguino le tocó luchar contra esas ideas, imponer las ideas de la evolución, que eran las ideas y explicaciones que nos contaban cómo habían pasado las cosas. Y él, el elemento fundamental que tenía para defender su verdad, eran los restos fósiles que había encontrado tanto él como su hermano Carlos a Meguino en distintas partes del país. Así que en base a esa gran cantidad de materiales que él descubrió, nos dejó, nos dejó obras descriptivas e interpretativas muy sólidas que actualmente tienen vigencia y que de alguna manera el ejemplo a Meguino ha sido el elemento fundamental para el desarrollo de la ciencia paleontológica en la Argentina, que, dicho sea de paso, es la especialidad más y mejor desarrollada en toda Latinoamérica y la que se ha desarrollado en la Argentina a partir del ejemplo de a Meguino. En realidad, a Meguino nos dejó una escuela de trabajo que la hemos seguido informalmente, pero que consiste en decir la verdad y interpretar lo que los fósiles nos están diciendo sobre la evolución de la vida. A Meguino en su momento fue una figura de relieve internacional y en su momento, en 1880, 1890, él estando en París, hizo conocer a la Argentina por primera vez en Europa. Muchos científicos se referían a la Argentina como el país de a Meguino. O sea que ese gran prestigio que nos dejó a Meguino, a veces uno se preocupa mucho por, en fin, diversas actitudes del presente que tratan de olvidarse de quienes lucharon, digamos, honesta y tenazmente por el prestigio de la Argentina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!